La Escuela de Música del Estado de Tlaxcala realiza del 16 al 20 de junio conciertos de graduación con la participación de alumnos del último grado del nivel técnico, comenta la directora Evelyn Grosch Mendizábal. Estamos haciendo la invitación para que puedan asistir con nosotros todos los días de esta semana a partir de las 3 de la tarde para que nos acompañen a presenciar lo que son los exámenes de graduación de esta generación en este año 2014. 23 son los aspirantes a egresar del nivel técnico en las especialidades de cuerdas, guitarras, vientos, percusiones, metales, entre otras. Asimismo, Evelyn Grosch hace la invitación a músicos e interesados con conocimiento de solfeo a participar en el curso de introducción al jazz. Vamos a tener un curso de introducción al jazz que se va a llevar a cabo durante 4 fines de semana a partir del próximo día 21 de junio en las instalaciones de la Escuela de Música del Estado y van a ser a partir del día 21 de 10 a 14 horas cada sábado. Informes e inscripciones en la Escuela de Música del Estado de Tlaxcala, ubicado en las instalaciones del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, ubicado en Avenida Juárez Número 61, Tlaxcala, Centro. Para Sistema de Noticias, Edith López.